Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo el libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Habíamos dejado el capítulo anterior en la frase En una sociedad justa el trabajo es un don. Podéis ver las lecturas anteriores en este mismo Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en el canal de Youtube de Grupo Cero Televisión. Pregunta Es decir, ¿seríamos eternos si no existiese todo esto? Miguel Oscar Menaza No, al revés, porque no somos eternos es que existe todo esto. Y dale con que no te quieres morir. Algún día hay que morirse. El hombre es mortal. El problema del hombre es que el hombre es mortal. Muere. Porque muere tiene que reproducirse por macho y hembra. Es decir, una especie que se reproduce por sexuación. No somos una plataforma celular que se reproduce por mitosis y entonces no necesita ni del hombre ni de la mujer. Nosotros somos una especie grande, una especie especializada, una especie que para tener hijos tiene que follar. Bueno, después también existe la costumbre de follar sin tener hijos, pero eso porque tienes la cabeza ya nublada por la imposición de la especie. No me miren raro, que creo que están pensando mal de mí. Por ejemplo, esa es otra cosa. Mi pareja me mira mal. Yo no tengo que hacer... Mi pareja. Mi pareja me mira mal. Yo no tengo que hacer nada porque... ¿Cómo sé que me mira mal y no soy yo que le está poniendo a ella una mirada de maldad? Le digo... ¿Qué me estás mirando? Y chao. Ahí nos divorciamos o le pego una patada en el culo porque me dice... Maricón de mierda, que no te estoy mirando. Pero, ¿por qué ella me dice maricón de mierda? Porque yo le dije... ¿Qué me estás mirando? El que empezó todo fui yo. Ella llega del trabajo y ve al marido triste y le dice... No me quieres. No, boluda. Tengo una deuda de cuatro millones de euros y no la puedo pagar. Encima voy a tener el problema de no amarte. Y ahí empieza otra pelea. Llega dos horas tarde. En lugar de abrazarlo porque llegó, le digo... ¿Dónde estuviste? Estoy hablando de las relaciones de pareja. No. No. ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? Gracias, amor mío. Y lo abraza y le dice... Gracias por haber venido. Podría no haber venido. Yo me acuerdo una chica que yo tenía cuando era joven que me dijo... Voy a comprar tabaco. Y no volvió nunca más. No me aguantaba más. Si me decía me voy, yo la mataba porque era joven. Y me dijo... Voy a comprar tabaco y no volvió. Público. ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que consulta una pareja a un psicoanalista? ¿Por qué consultan las parejas? Miguel Oscar Menasa. Un millón quinientos mil motivos. Si quieres, se los enumero. Pues, si quieres, se los enumero. Público. Estaba pensando que generalmente cuando dices goce, enseguida se atribuye al goce genital, como si no hubiera más goces que ese. Que, generalmente, las parejas cuando vienen a consulta creen que el único problema es que no gozan genitalmente cuando tendrían que gozar de otra manera para gozar genitalmente. Miguel Oscar Menasa. Es que no pueden gozar de otra manera. El que no puede gozar de lo genital es alguien que no puede gozar de nada, porque lo genital es una imposición de la especie, es una imposición del universo y lo hace mal. ¿Cómo va a hacer para gozar con la pintura, que es una imposición de tres pintores, o con la poesía, que es una imposición de menaza? Lo genital, acuérdate, es una imposición de la especie. Follar bien te lo impone la especie, el universo, la raza humana, la especie humana. Y lo hace mal. Entonces, ¿qué puede hacer bien? Por eso que hay otra manera de gozar que lo genital. Pero si haces mal lo genital, quiere decir que en tu vida está todo mal. Público. Eso mostraría que ya tienes problemas en todos los lugares, pero ¿por qué tienes problemas en una cosa que está condenada a salir bien? Miguel Oscar Menasa. Porque lo psíquico es una cosa de cada sujeto. El sujeto es social. Es verdad, pero no es ni universal ni representa la especie. La especie es más grande que el sujeto psíquico. Por lo tanto, el sujeto psíquico a veces se revela contra la especie y a veces se revela contra lo social. Público. Estropea su oce. Miguel Oscar Menasa. Porque es neurótico, porque se le mezclan los piolines. Los piolines son los nervios. Por ejemplo, hoy estuve leyendo el periódico y me mataba de la risa porque decía no se puede ser adicto a internet. Decían esto... No se puede ser... Adicto a internet. Decían estos psicólogos profesionales que elige el país, que son un poco malvados o ignorantes porque mira si habiendo tantos psicólogos van a elegir a los psicólogos racionalistas del siglo XIV a.C. Podían elegir a uno de este siglo. Decían que no puede haber adicción a internet porque la adicción es a sustancias. Por favor, escriban contra ese artículo. Muestren que son unos ignorantes. La adicción es un complejo mecanismo psíquico que utiliza cualquier cosa. Desde la Coca-Cola, que es una sustancia, hasta los clavos, porque como siempre están duros los clavos y el sujeto tiene impotencia genital, entonces aman los clavos porque están siempre parados, siempre duros. Eso es una adicción. La adicción a las personas es la adicción más grande del universo. Adicción a las personas. ¿Por qué hace 50 años que vive con ese hombre si la maltrata? Porque soy adicta, tendría que responder la mujer. Y el tratamiento que se le haría sería muy beneficioso para ella. ¿Por qué vive con esa mujer que lo maltrata? ¿Por qué vive con esa mujer que lo maltrata? Porque soy un adicto público, que es poner el peso en el objeto y borrar al sujeto. Miguel Oscar Menasa. Exactamente. Se pone el peso de la elección en el objeto. Son racionalistas. No racionalistas. Los racionalistas ya pensaban de otra manera. Son pre-racionalistas. Son victorianos. No es que tenga nada contra la reina Victoria, pero contra la educación victoriana sí. Porque seguro que en España alguno de ustedes probó arrodillarse sobre maíz, sobre garbanzos. Esa es la educación victoriana. Creían que si te arrodillabas y te dolían las rodillas, porque te hacían arrodillar sobre algo desparejo, te podían haber dejado arrodillar sobre un almohadón y no te dolían las rodillas. Entonces, ¿eso era sumisión a Dios? No. Era sumisión al dolor. Porque te dolía, te ibas a someter. Entonces, estaba permitido pegar. ¿No ven que ahora aparece? Le pegué a los chicos para educarlos. Maté dos niños para educarlos. Fui educador de niños y los violaba para educarlos. No, señores. Por favor. Bueno, toda esa gente se lleva mal con su pareja. Bueno, los curas no tienen pareja, pero es mentira. Se llevan mal con la pareja. Público. ¡Qué desilusión! Miguel Oscar Menasa. Pobrecita Norma. Yo sabía que te ibas a desilusionar. Te vas a morir. Acuérdate de lo que te digo. Así que vive mejor estos últimos años que te quedan, que te quedan 50 años por la manera que tienes los dientes. Por la salud que tienes te quedan 30-40 años más. Es decir, 110-115 años. Pero de cualquier manera vas a morir. Público. ¡Qué desilusión! Follar es siempre por la especie. Es así porque todos los meses ella teme estar embarazada. Miguel Oscar Menasa. ¡Viste! Y tiene 70 años. La salud es la salud. Esa señora que me pregunta tiene 70 años y cada vez que folla tiene miedo de quedar embarazada. El otro día un hombre me dijo, yo ya ni ella culo. Sin embargo, cuando estoy con una mujer pienso que la voy a embarazar. Público. El fantasma del embarazo está presente siempre. Miguel Oscar Menasa. Y después, sin amor, ¿cómo cuidaría al hijo? En las parejas que no hay amor, la gente que no sabe nada del amor no puede cuidar a los hijos. Y los hijos necesitan del amor. Tomarlo en brazos no estar tenso. Yo trabajé en pediatría en una maternidad y me acuerdo que venían las madres con el niño en brazos a que el médico los operara de estenosis pilórica porque tomaban la leche y vomitaban. Y eso es cirugía siempre, menos en el hospital donde estaba yo. Hablé con el pediatra y le dije, no será la madre. Mira cómo está de tensa. ¿Por qué no le enseñamos a la madre en dos horas a que le dé de mamar al niño? Usted espera sin operar al niño dos horas y por ahí conseguimos que la madre le dé el peche al niño y que éste no vomite. Exactamente. Estuvimos con la madre empujándola, pegándola. Usted trata así a su niño. Tiene que tratarlo así. En el hospital, en la maternidad de Santa Rosa, pasó esto siendo yo jefe de médicos del Departamento de Psiquiatría Social de la Maternidad. El asunto es que la madre le dio la teta al niño y el niño no vomitó. Público. Claro, a todo hay que aprender. A ver, Miguel Oscar menaza. Después vino otra con un niño de siete años en brazos a consultar porque el niño no caminaba. Entonces yo le dije al pediatra que fuese a buscar a dos compañeros. Los dos compañeros empezaron a hablar con el niño y yo estuve hablando con la madre. Al rato viene el niño caminando. Entonces le recomendamos psicoanálisis a la madre. Pero claro, aquí en España no se puede eso. En España, todavía, solo te recomiendan el psicoanálisis cuando estás muy enfermo. Y el psicoanálisis es fundamental para la gente sana porque los cuatro millones de parados no están enfermos. Es gente sin trabajo. El psicoanálisis sería fundamental para esa gente. Camps está enfermo. No necesitaría psicoanálisis. Se volvió loco. Vaya a saber si las elecciones que tenía ganadas el PP antes del escándalo, Camps, no las pierde por Camps. No por el escándalo. A ver si entienden. Porque el pueblo español que ama a la derecha, ama a la derecha. Esa es una relación eterna de pareja. Haga lo que haga el PP. Ellos aman al PP. Pero resulta que ahora se ríe el muchacho, pero es así. Haga lo que haga. Público. Una locura de a dos. Miguel Oscar menaza. Porque Rajoy lo sostiene exactamente. Sin embargo, acuérdense que en el surrealismo, cuando vino Antonín Artois y le explicó no sé qué cosa del mundo a Bretón, Bretón le dijo, Estás loco. Artois le dice, ¿Pero por qué me dices que estoy loco? Porque estás loco. Bueno, eso es lo que no puede Rajoy decirle a Camps. ¿Pasa? ¿Pasa? Público. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, nena? No, pero está bien, está bien. Vale, sí. Público. ¿Pero ibas a marcar por qué el pueblo no va a perdonar a Camps? ¿Por su actitud? Miguel Oscar menaza. Por su actitud, claro. Porque si se hubiese callado, si se hubiese ido a dormir, si se hubiese follado al juez como se lo folló la vez pasada, el juez lo absuelve. Si todavía no existe la justicia en este país. ¿O ustedes creen que existe la justicia? Como dijeron todos los juristas internacionales, aún los alemanes, los argentinos, que ya es el colmo, dijeron que no hay justicia en España, que la justicia en España está muy atrasada, que el juez Garzón es el juez del futuro que sirve para todo el mundo menos para España. Y eso es grave. A mí me pasó lo mismo. Pero yo no hablo en contra de la derecha. Amo a Franco. Franco es el hijo de un amigo que se llama Frankito. ¿Qué quieren que haga? Bueno, un psicoanalista no tiene que tener sentimientos y todos esos sentimientos. Por eso que el psicoanálisis habla la lengua de todas las clases sociales. Porque hay una lengua que es común a todos. La lengua sexual. No esta lengua. El habla sexual. ¿No lo entiende? ¿Qué quiere? ¿Que se lo explique? Sí. La lengua va a poner la lengua de ocho solo. Cruz. Sí. ¿Puedes venir un momento? ¿Me puedes poner ahí en la lengua? Póneme algo. Póneme algo. Aquí. También. También. Amelia dice, viva el psicoanálisis. ¿Cómo? Amelia Díez, viva el psicoanálisis. Jacintia, hola, buenas tardes. Y Are Juárez, saludos Virginia y doctor Menasa. Muchas gracias por la lectura. Que los de la derecha también tienen la obligación de aparearse para tener hijos. Aznar, que es una bestia, ya tiene cuatro nietos. Así que fíjate tú lo que es la ley de la especie. Si fuera una ley humana, hay que ver si te dejan tener hijos. Te harían revisiones. Dependería de los médicos. Por ejemplo, te revisaríamos la psiquis, el culo, la boca, los dientes, qué sé yo. ¿Usted para qué va a tener hijos? ¿Para que le salga un hijo con malformaciones? ¿Usted para qué va a tener hijos? ¿Para que le salga un hijo paralítico? ¿Haríamos un quilombo? En cambio, a la especie le da lo mismo que salgan paralíticos, que salgan tontos. Ya los hombres después se arreglan con el asunto de la igualdad y hacen hospitales para niños tontos, hospitales para niñas inteligentes, porque las niñas inteligentes también van al hospital. Por eso, chicas, inteligencia sumergida, tienen que tener, porque si tienen la inteligencia para arriba, van a parar al hospital. Público ¿El hombre necesita ser deseado y la mujer ser amada? Miguel Oscar Menasa Yo creo que el hombre necesita trabajar en estos momentos. Público ¿Y la mujer también? Miguel Oscar Menasa ¿Y la mujer también? Pero es verdad que la mujer es más propicia a ser amada que amar. Público ¿Es más en los síntomas que le pasa eso? Ella tiene más síntomas en el amor y él más en el deseo. Miguel Oscar Menasa Exactamente, ella desea sin tapujos, pero tiene problemas para amar. Ella necesita ser amada, es como una necesidad. Y el hombre, a pesar del amor cortés y sus consecuencias, necesita que la mujer desee, y a ella le cuesta eso. Le cuesta. Ella prefiere quedarse sentada en la tumba, o a él, que levante la tapa de los sesos de la tumba, que la bese cariñosamente en la frente como el príncipe azul, y ella se despierta. Yo tengo una anécdota. Perdón, Roberto, sé que me estás escuchando. Roberto tenía un problema con una chica, que la amo y que no me la chupa, que no me la chupa, que no me la chupa, que no me la chupa. Yo me acuerdo que nos reuníamos los viernes, yo le pregunté, Escucha una cosa, ¿tú qué quieres? ¿Que te la chupe o que ella desee chupártela? No, macho, yo quiero que desee. Digo, termínala. Tú lo que le tienes que decir es, chúpamela, que yo deseo eso, bajo mi responsabilidad. Y se la chupó. Perdón, Roberto, pero éramos jóvenes y ahora somos viejos. La mujer no quiere ser responsable de su deseo y el hombre se hace cargo de deseos que no tiene. Por eso que todo fracasa. No es que él desea porque tiene los deseos. Él desea por compromiso, porque tiene que existir el deseo. No es que la mujer no desee. La mujer no quiere reconocer que desea. Para ella es un ser inferior el que desea. No sé por qué. Ah, si desea es mortal. Puede ser, porque no ven a norma inmortal. Bueno, inmortal no. Eterna. No tiene edad. Público. ¿Qué relación existe entre el amor y el deseo? Miguel Oscar Menasa. Yo creo que lo dije. El amor es un sentimiento de la especie. Y el deseo es propiamente humano, porque está ligado a la palabra. Y, hasta ahora, los monos y los caballos no hablan. A pesar del dinero que se gastan en hacer hablar a los chimpancés, los chimpancés todavía no han pronunciado una sola palabra. Si se hubiesen gastado todo ese dinero en que la mujer desee, la mujer ya hubiese reconocido su deseo. El animal no puede fingir que finge. Puede fingir, pero no puede fingir que finge. En cambio, el hombre puede fingir que finge. Por eso, que cuando me preguntaban al principio de todo si había verdad entre las parejas, yo creo que ninguna. Pero lo que hay, como decía en la presentación de Lucía, donde se hace responsable de mi crecimiento, auténtico pilar de mi inteligencia, público. Era el concepto de mujer. En el discurso de Olga estaba que sin ella, sin la idea de mujer, no hay pensamiento. Miguel Oscar Menasa. Total. ¿Cómo va a haber pensamiento? Público. Pero es precisamente por eso que tenemos la entrada al goce. Que el goce del ser humano viene por provenir de padre y madre. Miguel Oscar Menasa. No. Por la palabra. Porque si provienes de padre y madre y no te dijeron nunca una palabra, no te enseñaron a hablar, no encontraste a un hombre como yo que te enseñase a hablar, no puedes gozar. Terminesla. Que no viene por el toqueteo, viene por la palabra. Público. Los animales no gozan. Miguel Oscar Menasa. No. Los animales no gozan, no. Un caso mío personal concurrió a análisis por el temor a ser violada. Yo en la primera entrevista entendí que era tan grande el deseo de ser violada que se podían explicar los casos en que estuvieron a punto de violarla y la chica se escapó. ¿Por qué se escapó? Porque era una chica que estaba en el camino de la curación. Entra en análisis y en análisis ella puede pronunciar una frase. Quiero ser poseída. En lugar de no quiero ser violada. No quiero ser violada llevaba en sí misma una negación. No quiero es quiero ser violada. Cuando ella cambia en análisis, cuando ella, no cuando el psicoanalista le dice, no se vayan a equivocar, el psicoanalista no dice ninguna frase. Cuando ella puede decir por el tratamiento psicoanalítico la frase de quiero ser poseída, nunca más intentan violarla. Se psicoanalizó conmigo 15 años. Eso lo resolvió al quinto año de análisis. Y después, los 10 años posteriores, que fue donde yo seguí el caso, nunca más la quisieron violar. Más bien ella se transformó en una violadora seductora. Espero que no me estés escuchando, Clotilde. ¿Cómo se cuida una relación de pareja? ¿Cómo se cuida una relación de pareja? Miguel Oscar menaza. No contándole, como hago con mi mamá, las cosas que hago. Es la única manera de cuidar una relación de pareja. Después, engaño. Y eso lo tengo clarísimo. Cuando estoy con la pareja y no estoy con la pareja, ahí está el engaño. Ese es el engaño. Cuando estoy con otra persona, no estoy engañando a nadie. Estoy con otra persona. Además, estoy con otra persona y nadie se va a enterar de que estoy con otra persona. O ustedes cuentan todo a todo el mundo. Tengan cuidado, porque están para cuatro sesiones semanales de análisis y se hacen eso. Continuamos mañana. ¡Leyendo amenaza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!